¡Obrador está presente! ¡Es así como recibimos a nuestro precandidato a la presidencia de la República! ¡El licenciado Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena! ¡Es así como recibimos a nuestro precandidato a la presidencia de la República, licenciado Tres Manuel López Obrador, en Oaxaca. ¡Viene a cantar con los frutos de la República! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Viene a cantar con los frutos de la República, licenciado Tres Manuel López Obrador! ¡Es un honor estar con los frutos de la República, licenciado Tres Manuel López Obrador! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Compañeras y compañeros, hoy, 15 de febrero, es histórico para nosotros, nuestro precandidato a la presidencia de la República, viene a escuchar la voz de los grupos indígenas de nuestro país. ¡Es de suma importancia para cada uno de nosotros, de nosotras, que nuestro precandidato esté el día de hoy en Oaxaca para escuchar la voz de los grupos étnicos de nuestro país! ¡Por ello, es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Se ve, se siente, Obrador está presente! ¡Vamos a suplicar a los compañeros, a las compañeras, por favor, tomen sus lugares. Suplicamos también a las personas que tenemos alrededor de esta rotonda para que, por favor, tomen los lugares que tenemos disponibles. A los amigos, amigas de la prensa, les pedimos también, por favor, ubicarse alrededor de esta rotonda. Compañeras, compañeros, a continuación, voy a ceder este micrófono a la licenciada Claudia Sheina, quien conducirá esta segunda etapa de este evento. Muchas gracias por su atención. ¡Buenas tardes!